Desolación Sufrimiento Escasez de alimentos y agua 500 casas de hermanos destruidas Los días van pasando y las heridas del terremoto cada vez se hacen más profundas Y se hace indispensable empezar a curarlas Nuestra APC Sur, esta vez fue la que sufrió los destrozos de la madre naturaleza Y está abocada en la tarea del apoyo a nuestros hermanos de Chincha, Isco e Ica Así como de todas las zonas aledañas Porque es hora de reconstruir sus esperanzas Los daños son cuantiosos Hasta el momento se tiene el reporte de 500 hermanos que perdieron sus casas Queridos hermanos, yo les pediría que nos ayuden Para poder seguir sobreviviendo Y poder seguir adelante en la obra muy en especial que yo no descuido Querido pastor, quisiera que nos envíen algo de comer para dormir Porque no se puede, estamos haciendo lo posible de sacar las cosas Porque no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Porque no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Dios ha prometido protegernos, no dejarnos, no abandonarnos Confiamos nosotros en Él porque Él es nuestro amparo y fortaleza Por la protección de Dios Se tiene el reporte de una sola muerte Entre los miembros de iglesia Pero los alimentos son escasos Las condiciones de salubridad son menos que mínimas Y las colas interminables Por recibir algún medicamento de los campamentos instalados El Colegio Adventista de Ica ha sido seriamente afectado por el terremoto Y además de esto, se suman otros problemas como el de la falta de trabajo para los padres de familia Quienes ahora se ven imposibilitados De continuar pagando las pensiones de sus menores hijos El plan de la APC SU Es que hermanos que se encuentren en el extranjero Y todos los que deseen Puedan apoyar adoptando a estos pequeños Con un promedio de 50 dólares mensuales Para que puedan concluir con sus estudios del presente año En este duro momento para nuestra APC SU Nos sujetamos fuertemente de la mano de Cristo Para enfrentar el dolor y la devastación Y demostrar que como hermanos Podemos lograr salir adelante Y reconstruir todas aquellas iglesias Casas e instituciones de nuestro territorio Que han sido destruidas Y que cada lágrima derramada Se convierta en una luz de esperanza En nuestro amante y bondadoso Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video